hola qué tal amigos bienvenidos a su programa práctico y sencillo el día de hoy vamos a trabajar un bolso al estilo japonés yo soy tallerista de col de cor bogotá mi nombre el digital inter pueden ver los materiales amigos bueno entonces mirando los materiales es muy sencillo de elaborar es una idea que conocí de alguien que llegó de japón el bolso es para poderlo utilizar pues en estos días tan violentos y demás que hay entonces la idea es que mantiene cerrado pero entonces lo llevo uno en la mano donde puedo no llevar el celular o todos sus cosas personales pero con la eficiencia de la practicidad al colocarlo es muy sencillo de hacer tal como se llama igual nuestro programa entonces la idea es que lo puedan utilizar que lo hagan en su casa de la manera como les voy a enseñar entonces lo primero obviamente es utilizar telas de colores tengo entonces vamos a pasar el molde diseñado de acuerdo digamos como un tipo estándar en donde nos quepa a toda la mano entonces este molde aproximadamente lleva digamos que tiene una profundidad de 22 centímetros y un alto de 39 centímetros entonces lo que vamos a hacer es simplemente pasar el molde a nuestras dos telas otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de bolso lo pueden hacer ustedes como quieran pero en este caso yo lo hice que sea reversible es decir que lo pueden utilizar por las dos caras de el bolso sí de la tela entonces es aún mucho más práctico en este entonces lo que vamos a hacer es que al pasar el molde en la tela tenemos que tener mucho cuidado siempre de dejar una pestaña de un centímetro entonces paso mi molde teniendo en cuenta pues yo ya lo traje digamos el mi tela cortada aproximadamente de acuerdo a como necesite pero la idea es que en otros moldes que a veces manejamos va incluido en la pestaña o el borde en donde vamos a dejarle para la costura en este caso no es simplemente que ustedes lo pasan y luego tienen cuidado de dejar el centímetro yo pues obviamente utilice mi tela doble y lo que hago es después de que ya la tengo ya ha pasado mi molde entonces cortar por la mitad tenemos que dejarlo separado porque obviamente al ser el bolso tenemos que dejar espacio para las manijas entonces en este momento no podemos trabajar con tela que esté o sea que toda nuestra tela está pegada sino que tenemos que trabajar en dos partes por eso lo más fácil es pasar el molde y luego cortar ya al tener ya nuestro molde pasado entonces lo que vamos a hacer es empezar a coser cosemos pues como ustedes quieran pueden coser también a máquina pero la idea es trabajar con puntada recta como vamos a coser en este caso yo como les dije esta sería una parte de mi bolso y pero tenemos que tener cuidado de que así sean dos partes la que tenemos cada parte tenemos que coserla de manera independiente para ensambrada para ensambrar el bolso entonces lo que hacemos es coser prácticamente desde donde empiezan las manijas del bolso es decir de esta parte hacia abajo y cosemos en puntada recta entonces simplemente lo voy a hacer así rápido ustedes lo pueden hacer pues obviamente mucho más rápido en su casa y así sencillo obviamente entonces yo si y cosemos todo el contorno todo obviamente colocándolo al revés ya cuando lo tenemos cosido como este yo ya cosí y parte de la tela de abajo ya les voy a mostrar entonces lo que hacemos es retirar el excedente de tela para que se pueda ver todo el contorno del bolso así retiramos el excedente como son piecitas tan pequeñas pues ustedes pueden montar lo que sobra de tela pero que recuerden como hemos trabajado en técnicas anteriores estas telas a veces nos sirven para password entonces pueden dejarlos también el sobrante para la tela entonces ya ahí podemos ver cómo va quedando nuestro bolso en este caso como les digo entonces viene pegado cosido hasta acá como entonces yo voy a colocar en dos piezas porque es reversible ya tengo mi otra parte adelantada que es esta entonces esta entonces esta sería digamos que va a ser como la parte principal que es la que va adentro ahí yo también ya lo traje cosido entonces lo que hago es exactamente hacer lo mismo que lo que hice en la tela blanca porque esta es una tela que digamos que va a ser como la base como les digo es un bolso reversible o doble faz entonces tengo que trabajar prácticamente cada pieza de manera independiente como si estuviera haciendo dos bolsos luego lo que vamos a hacer es simplemente ensamblarlo para que nos quede completo en este yo estoy utilizando digamos una tela más fuerte al estilo jean ustedes pueden allá utilizar la tela que quieran voy a trabajarlo también en tela anti fluido de pronto para que cuando salgan en los días de lluvia no se les moje los documentos son los que llevan pero pueden trabajarlo con la tela que quieren esto es muy versátil entonces pueden ver yo ya tengo mis dos piezas que voy a hacer entonces ya de manera individual simplemente lo que hago también es retirar en las esquinas y al ensamblarlo tengo que tener mucho cuidado de hacerle unos digamos unos piquetes le decimos nosotros en costura o unos cortes en donde van digamos como las curvas de la tela o de la costura porque al dar el vuelta al ensamble de nuestro modelo además que si no lo hacemos bien cuando vamos a ver la costura entonces cuando la vuelta no se va a notar digamos adecuadamente la curva entonces porque queda muy digamos como rígida la tela entonces siempre tenemos que hacer donde tengamos curvas tenemos que hacer todos estos cortos igual vamos a hacer con esta azul que va a ser la tela que va en la parte delantera así con cada uno tengan cuidado de llegar antes de la costura digamos que son trucos de modistería listo entonces ya teniendo ensambladas las dos partes lo que vamos a hacer es como trabajamos en dos partes una de ellas vamos a voltearla y es la que se va a encontrar por dentro de la cara es decir que esta es la que yo voy a colocar por debajo ya para empezar a ensamblar mi bolso así hay que tener mucho cuidado con las telas que trabajan como pueden ver estoy trabajando con una tela tipo jean y la otra es casi una seda entonces esa es la que empieza a dejar muchos sobrantes o hilachas que de pronto nos pueden pues se puede confundir a veces con las costuras cuando trabajen con este tipo de tela pueden hacerlo en puntada recta pero si ustedes tienen máquina de coser también la pueden hacer con puntada zig zag o para que en caso dado que como uno le va por ejemplo va a echar algo dentro del bolso puede ser como llaves o demás puede empezar a hilacharla entonces eso lo que va a hacer es proteger cada una de nuestras fibras de la tela sin que permita que se deshilache mucho como de pronto se está pasando con esta pero lo que les quiero mostrar es que lo podemos hacer simplemente con una puntada recta bueno ya teniéndolo así entonces como pueden ver prácticamente entonces le di mi tela y lo que hacemos es que en este caso simplemente se encuentran los dos derechos de la tela ¿sí? entonces tenemos digamos que la encima está al revés la otra está al derecho luego sigue así y encontramos las cuatro telas ya pueden ver que ya estamos casi que viendo cómo nos va quedando el bolso bueno entonces ya teniendo esto empezamos continuamos cosiendo ¿qué manera vamos a coser? hay que tener mucho cuidado al ensamblarlo este bolso es muy fácil de realizar pero tenemos que tener cuidado con el ensamble entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a coser por dentro de esta costura digamos no sé si se alcanza a ver bueno con estas telas oscuras aquí tengo la parte de arriba de mi molde y voy a empezar a coser casi dejando unos 10 centímetros en por ejemplo en esta asa o esta tiranta del bolso más o menos hasta acá y cierro dejando también un espacio prudente es decir unos 5 o 6 centímetros dentro de la otra asa es decir que vamos a coser dejándolo de esta manera entonces ¿cómo lo coso? simplemente puntada recta ustedes obviamente ya sus casas lo pueden hacer con mucho más cuidado yo lo que quiero es hacer es enseñarle cómo lo pueden ensamblar pero es muy sencillo entonces vamos ensamblando cosiendo miren tengan cuidado simplemente yo estoy cogiendo las dos primeras telas para que ya simplemente quede ensamblado el bolso digamos cuál es la parte que estoy haciendo la parte de arriba para que al darle vuelta pues todas nuestras costuras queden por dentro y permita digamos la perfección en el ensambla ojo cuando ya tengamos el producto final así puntada recta aproximadamente digamos hasta más arribita donde llega la curva es decir que miren yo dejo aproximadamente unos 6 centímetros ya llegando ahí tengan cuidado por ejemplo aquí me pasó que estén cogiendo la tela por debajo también porque si no entonces les puede quedar descosido o se les puede correr el molde pues en este no hay que tener mucho cuidado porque simplemente que como es reversible pues la costura simplemente hace que no se les vaya a notar si de pronto quedó mal lo que quedó una parte más grande dentro del proceso pero pues si trabajan allá con mucho cuidado les va a quedar perfecto el producto entonces ya remato y llego hasta ahí eso es más o menos hasta ahí lo que tenemos que ensamblar lo mismo vamos a entrar a hacer en la parte del asa en el asa o la tirante aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo por detrás la misma costura dejando el mismo espacio porque no lo vamos a hacer hasta arriba es porque luego tenemos que voltear las telas entonces si lo cerráramos no tendríamos por donde voltearle nos va a complicar el ensamble aquí aquí tenemos que tener también cuidado en que recuerden que yo les dije que solamente cosiéramos hasta el borde digamos donde iba a empezar la tira del bolso entonces aquí lo que vamos a hacer es abrirlo no sé si las señoras que de pronto manejan costura saben es casi que hacer el ensamble de un pantalón entonces lo hacemos de esta manera donde ya tenemos que hacer tenemos que unir las dos tiras por dentro para poder dejar la costura que hago yo que tengo que tener cuidado cuando trabajo con bueno cuando hago esta costura pero tengo que tener cuidado en que las dos esquinas que yo uní primero se encuentren en la mitad para dejar un ensamble perfecto como lo hago pues simplemente ahí voy a colocarle un alfiler para que no se me separe ¿si? ya colocando ahí mi alfiler sé que se van a unir las dos costuras y empiezo a ensamblarlo nuevamente simplemente con puntada recta ya saben que tenemos que dejar aproximadamente unos 10 centímetros unos no en este caso tiene que ser un poquito menos porque si no no nos alcanza unos aproximadamente unos 8 centímetros entonces y empezamos con puntada recta uniendo cada parte allá ustedes lo van a hacer pues obviamente mucho más perfecto yo simplemente quiero enseñarle la técnica así y aquí va a pasar de lado a lado en esta costura pasa de lado a lado ya miren encuentra sale por este y lo que simplemente vamos a unir las dos ases ok es para que nos quede la ensamble sea perfecto ahí nuevamente dejamos aproximadamente unos 8 centímetros en la otra ase así ya podemos tener entonces en este caso remato y ya lo mismo tengo que tener mucho cuidado entonces cuando se asamble la otra tiene que ser exactamente el mismo proceso si se dan cuenta entonces ya nos van quedando las costuras ya obviamente entonces yo traje una parte delantada pueden ver entonces tiene la costura en el centro y las dos de las asas o tirantas del bolso ¿sí? ahora que voy a hacer entonces no las uno es porque necesito voltear mi bolso entonces debo buscar una de las partes para voltear ahí es donde de pronto se nos dificulta porque por ejemplo ustedes si lo quieren hacer en cuero o en telas mucho más gruesas pues tienen que tener cuidado y digamos que la costura nos va a cerrar un poco la abertura para poderlo voltear pero pues es trabajarlo con cuidado simplemente aquí precisamente como yo estoy trabajando con una de las telas que son gruesas entonces se dificulta un poquito el proceso para voltearlo entonces ya teniéndolo todo volteado mire como nos va quedando estas costuras que nosotros le hicimos centrales precisamente para que toda la pestaña quedara por dentro y quedara un acabado perfecto es muy sencillo de realizar y sacamos cada una de las telas miren entonces estas las tirantas quedan sueltas ¿sí? estas quedan sueltas pero ahí es donde ahorita vamos a empezar a trabajar para que no se nos vea la costura pero ahí ya nos va quedando el bolso muy práctico y sencillo como el nombre de nuestro programa entonces vamos a coser ahora las tirantas ¿cómo lo vamos a hacer? entonces anulamos y lo que hacemos es teniendo en cuenta que nosotros hicimos solamente unos 8 centímetros hacia arriba lo que vamos a hacer primero es unir las partes cada parte de la tiranta pero por secciones digamos primero voy a coser la esquina de mi tela blanca todo al revés ¿sí? entonces hago una puntada recta lado a lado así remato ya lo pueden hacer con su máquina pero digamos desentender sobre todo el lente cortamos y vamos a hacer exactamente lo mismo con la tela azul ensamblarlo y por el revés pero como lo vamos a hacer aquí por el revés entonces lo que hago es yo voltear mi tela por este lado y lo voy a hacer por el revés por eso es que tenemos que coser o sea dejar sin coser esos centímetros porque si no no podríamos darle la vuelta a la tiranta y no nos quedaría de la mejor forma el ensamble que nos verían nuestras costuras por eso debemos dejar esta tira ya vamos cosiendo nuevamente puntada recta y rematamos allá en su caso si lo hacen en máquina de coser es simplemente devolver la máquina o la costura para que quede bien perfecto entonces sería algo así se dan cuenta lo cosí por detrás pero ya al darle vuelta todas nuestras costuras quedan por dentro y nos va quedando la tiranta ¿qué vamos a hacer para esto? entonces antes de cerrar nuevamente volteamos nuestra costura y nos encontramos por la parte de atrás ahora ¿qué vamos a hacer? empezar a sellar entre una y otra por el reverso todo eso es sin haber cerrado la parte de la esquina entonces con ese reverso empezamos a unir entre una y otra aquí si unimos las dos la blanca con la parte azul del box es decir así juntada la recta y cerramos nuestras dos costuras tenemos que tener cuidado con que las dos esquinas las dos esquinas se encuentren en el mismo punto es decir que la de la parte el borde de arriba tendría que encontrarse con el borde de la tela azul y volteamos y seguimos uniendo con puntada recta aquí es donde tienen que tener cuidado que los dos se encuentren y se unan en el mismo punto hasta llegar hasta la costura que realizamos en la primera parte digamos que aproximadamente hasta ahí cerramos y rematamos ahorita al voltearla se tienen que fijar bien como queda ya rematamos y miren miren lo perfecto que queda la costura simplemente entonces ya al darle vuelta ya no vamos a encontrar más nuestras hilazas sino así ahí ya vamos a encontrar unidas las dos telas y todo el sobrante o la pestaña va a quedar por dentro lo mismo tendríamos que hacer con este borde o con esta tiranta primero cosemos estas dos por el revés y luego la de la parte azul ¿cómo coseríamos entonces esta parte de encima? muy fácil entonces ahí sí vamos a hacer casi que una puntada decorativa que de paso nos va a unir las dos piezas y lo que empezamos es a que encontramos desde una esquina digamos que yo empiezo desde acá y vamos a hacerles un borde a todo el el bolso ¿sí? para encontrar para poder cerrarla encima pero al pasar por esta por esta costura es decir así vamos acá pero en esta parte que está abierta yo lo que voy a empezar es a guardar aproximadamente un centímetro entre tela y tela como mi dobladillo y sigo cosiendo por todo el contorno ¿sí? así está recta nuevamente o ya la que ustedes quieran pueden hacerle puntada filete pueden cogerla con la fileteadora y siguen simplemente cosiendo entonces ya lo que va a quedar es que esa sí va a parecer como si fuera una puntada decorativa ustedes simplemente no la van a notar yo por ejemplo en este queda hasta bonita hacerla en otro color pero si ustedes allá quieren utilizar el mismo azul el blanco de acuerdo a los tonos que estén utilizando en los colores de la elección de cada una de las tapas o o ensambles de las telas que estén colocando hubiera podido yo por ejemplo en este caso haber cogido un azul oscuro un blanco pero pues igual quería que ustedes vieran miren y así ya nos va quedando totalmente cerrada las dos costuras del bolso y van a continuar exactamente por todo el contorno del bolso para llegar a algo así entonces en este caso si ustedes lo alcanzan a ver acá tiene una puntada decorativa que va por todo el contorno de las tirantes y queda nuestro bolso entonces ya saben cómo lo utilizan simplemente tiene una tiranta larga o una asa larga porque al utilizarlo esa va a entrar dentro de la pequeña y vamos a utilizarla para llevarlo de esta manera bueno amigos espero que usen esta técnica que les haya gustado cualquier inquietud o de los moldes o de los materiales pueden comunicarse conmigo mis redes sociales al final encuentran mis datos recuerden que en Cold Decor estamos dispuestos a enseñar la infinidad de cursos y nos pueden encontrar también en mi correo electrónico para enseñarles o si quieren materiales de todo lo que ustedes necesiten con respecto a manualidades bueno amigos es todo por hoy espero realicen este proyecto y les haya gustado y 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 Gracias por ver el video.